Sé que pasó unos días sin que mi padre subiera un vídeo, pero yo aquí les dejaré uno. Hola, me llamo Carolina, hija de plasmon y flor sombría. Sé que han pasado tres meses de que nací, pero, en explica y en corta, los nutrientes ayudan a los plasmas crecer más rápido y como tengo sangre de plasma puesta soy una adulta jaja. Bueno, en este caso les diré qué es lo que pasó con el borbilla en este futuro que están ahora. Todo esto inicia en Somburbia, en una de las tantas bases de sondos. Al fin ya pudimos entrar, carnívora, como siempre, tú vigila la entrada, porque de seguro ya sabrán que estamos aquí dentro. ¿Estás seguro de que tu madre dijo que estaban aquí? Sí, y según tengo entendido, esta zona no estaba antes, y es completamente nueva. Es algo llamado como éter oscuro o algo así, según dijo mi padre. Bueno, si es algo que no afecte a Naval Bail es mejor. ¿Qué es esto? ¿En Proyecto Éter? Mira, escucha esto. Informe de hoy, una de los tantos intentos de aumentar mi armamento con este fragmento llamado, en, cristales de etéreo. Una fuente más poderosa, al lado de la piedra azulada llamada 115, que esa piedra fue todo un éxito al expandirlos por debajo de Naval Bail, y solo falta detonarlos, junto a los cristales de etéreo, y así ganar esta maldita guerra. Así que si hay alguien que... Ya que afectará a todo Naval Bail, incluyendo Zomburbia. Pero ese elemental no es lo que provocó problemas a los humanos, y además combinarlos sería horrible, no solo va a aparecer esas criaturas raras, sino el 115 hará infectar a los humanos de aquí y se harán zombies. Salgamos de aquí chicos. Oigan, ¿y la planta carnívora? Iría todo bien, de no ser que la carnívora fuera por un zombie televisión avanzado. Pero en esa intensa batalla, ocurriría la locura de Zombos por la victoria. Tantos años, sin resultados. Ahora por fin los tendré. Gracias a estos planos de Albert Einstein, y de unos planos sobre los escombros de Verdansk, por fin, daré mi victoria con esto. Señor Zombos, las ojivas nucleares están listos para ser lanzado a Naval Bail. ¿Estás seguro de hacerlo? ¿Pero qué carajos pasa? ¿Por qué de la nada sale esa alarma que hasta ahora nadie dijo? ¡Ahí me da a mis ojos! No hay vibe. MENGEBOR Bail fue atacado con ojivas de Ethereum, tanto del 115, como con el Ethereum. Las ciudades cayeron y los humanos fueron evacuados en esas zonas, mientras que los zombies, pues, su nuevo dueño les terminó dando sus nuevas reglas. El señor Dave, al ver que una parte de Nate Borbile ha caído y Zomburbia cayera, se cuestionara si realmente lo que hizo Zombos estaba loco. Porque hicieron desmadre en las calles de Nate Borbile cercanos a las zonas de donde cayeron las ojivas de Terium 115. Todavía me pregunto cómo es que estos trombis eran más resistentes, se supone que eran de... Dave tuvo que llamar a algunos de Mort City que controlara la situación. Ya que si bien solo afectó a esas zonas, estas se empezaron a expander en casi Nate Borbile, al punto, en que bases muy importantes fueron caídas y evacuadas. Así que acudió a una llamada a cuatro plazas que, tenía conocimiento, y podían controlar la situación. La caída de Zomburbia llegó, pero con severas consecuencias. Nate Borbile está en una situación desastre, el 115 arrasó con una parte de la ciudad, haciéndole una zona inevitable. La compañía Lear tuvo que intervenir en esto, dado que es una situación crítica para Nate Borbile, así que tomaron la decisión de no solo bloquear la zona inevitable, sino expulsar a toda la raza de plasmas de Nate Borbile, debido a que ellos piensan que son los causantes de esta situación. Sin saber que la situación de ellos fue provocado por los mismos zombies de Zomburbia. Las fronteras de Palm City y sus ciudades vecinas, han sido cerradas para los habitantes de Mork City. Exceptuando al rey Plasma y sus hermanos, ya que si bien son parte de la raza Plasma, ellos deben hacerse cargo de los problemas con su elemento, ya que ellos prometieron eliminar rastro de su elemento, ya que por culpa de eso, perdieron a una niña llamada, Gemma Emma. Pasaron días, y días, y no habían resultados, de haber ver esto, sugiero mejor dejarlos así, ya que si bien los primeros plazas limpiaban bien, estos cristales se regeneraban. Por lo cual exige a ellos que se retiren, que de igual forma les dio las gracias de hacer lo posible. Sin embargo no dijeron nada, es más, solo se escuchaban sonidos de zombies rondando por la zona. Con la desaparición de los primeros plasmas, y encima por hacer que el éteroscuro llegara al mundo, hizo que Nate Borbile tenga su reputación casi destruida. De hecho, actualmente algunos héroes plantas se fueron a Mork City para ayudarles en su situación, que en otro video lo explicaré. Cabe aclarar, que esto pasa en el futuro, no es algo actual, por lo tanto estamos más que tranquilos. Claro si hasta que lleguemos a ese momento. Pero bueno, en resumidas, Nate Borbile ya tiene todo bajo la costa, por el éterio en la desaparición de los primeros plasmas. Muy bien, aquí sería la historia, ya que debo hacer las preparaciones de los siguientes videos, que durarán demasiados. Nos vemos, ya pondré una encuesta de cual sería el siguiente video. ¡Infam! ¡Ay Dios que me olvidó que esto da mal!